Deben ser los samuráis que mencionó Taka. Los estábamos esperando. ¡Ah! ¡Así es! ¿Cómo te diste cuenta? Dijo que eran muy apuestos y elogió su calzado de cuero. Los reconocí de inmediato. ¡Qué perceptiva eres! Serás una gran geisha. Me llamo Kichi. Kichi Saito. Les doy la bienvenida a la Zona Roja. Ah, antes de que me olvide. Mientras estén aquí, está estrictamente prohibido comportarse de forma vulgar y desenvainar. Muy bien. Síganme, por favor. Por aquí, por favor. Aunque esta es la Zona Roja. Por fin llegamos, amigo. ¡Guau! ¡Qué lugar! Sin duda, surgirán varias historias de aquí. Esta Zona Roja se construyó apenas llegaron los barcos negros. Viene todo tipo de clientes. Digamos que es un lugar donde extranjeros y samuráis pueden relacionarse con libertad. Por cierto, ¿sabían que Taka es nuestra geisha más ejemplar? Es muy raro que otorgue una audiencia tan rápido. Realmente tienen mucha suerte. Esperen aquí, por favor. Taka vendrá en breve. ¿Quieres un poco más? Oh, gracias, querida. ¡Guau! 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 ¿Qué lugar? ¿No te alegra que hayamos venido? ¡Guau! Disculpen la interrupción. Lamento haberlos hecho esperar Si gustan, puedo atenderlos ahora Me da la sensación de que esta es su primera vez en el distrito Miyazaki Sí, así es Este es un lugar para deleitarse Disfruten y olvídense del mundo real Resulta que vi a alguien conocido cuando venía Mejor voy a saludar Qué caballero tan encantado ¿Vinieron a Yokohama juntos? ¿No? Parecen carne y uña Así que imaginé que... ¿Puedo preguntarte qué asuntos tienes en la ciudad? Por Dios, qué descaro Pero debo admitir que me halaga tener tu atención Bueno, no puedo hablar con seguridad Pero he oído rumores de cierta... Samurái que vino a bordo del barco negro Trabajando aquí, se oye todo tipo de cosas, ¿sabes? Pero, antes de hablar, necesito pedirte un pequeño favor Me gustaría que tomes fotografías de la zona roja Con una de esas nuevas cámaras Dicen que una fotografía muestra las cosas tal como son Y bueno, quisiera que alguien capture este lugar para la posteridad Hazme el favor Y te contaré sobre la samurái que vino a bordo del barco negro Oh, olvidé decirte Para conseguir una cámara, debes ir al estudio fotográfico Sé que no me decepcionarás Ah, eres tú Ya es suficiente por esta noche, ¿no? No, no tuve suerte Este es un lugar donde hay gente con información Pero hoy no conseguí nada ¿Y tú? ¿Te divertiste? Bueno, me alegra haberte traído Ah, por cierto, mi noche no fue un total desperdicio Resulta que conozco a la persona que administra la casa Nagaya de aquí cerca Hasta los Ronin como tú necesitan un lugar donde dormir Voy a buscar una habitación Luego ven a verla, ¿sí? No, no teθo? No, no, no me alegra haberлю... Subtitulado por Jnohí Gracias.